Sí, ahora más o menos vamos a tener una reunión con un sector acá de San Rafael y bueno, también nos van a acompañar las dos diputadas que están integrando la comisión de seguimiento y la emergencia declarada en relación a la administración. Bien, el objetivo de la reunión, ¿cuál es Germán? Es una reunión de trabajo, seguir resolviendo una problemática que es muy compleja, no solo es una cuestión ligada a lo salarial, sino que hay un montón de temas, de reclamos, de cuestiones que creo que hay que armonizar entre el gobierno provincial, y en este caso un sector muy importante de la medicina, que sin su participación es imposible realizar un montón de interacciones quirúrgicas que son necesarios realizar en todos los hospitales públicos. Y usted particularmente, ¿qué mirada tiene de lo que ha sucedido con esto, la ley de emergencia que se aprobó hace poquito también? Mire, básicamente la provincia de Mendoza llega a esta situación de emergencia como consecuencia de no haber aburrado de manera correcta, lamentablemente no es una problemática de ahora, es una problemática que se viene arrastrando, y que no se le ha dado una solución, que ha generado un reclamo, por supuesto, válido, pero donde, frente a una situación de que coloca en peligro la posibilidad de realizar un montón de intervenciones quirúrgicas, es necesario resolver el conflicto y llegar a alguna solución, alguna migra de solución, para eso hemos estado interviniendo, creo que vamos por un buen camino, no va a ser fácil, esta es la realidad, pero creemos que se han dado por lo menos las condiciones mínimas e indispensables para llegar a una solución. ¿Qué tendría que haber hecho desde el punto de vista suyo el gobierno de Mendoza para no haber llegado a este punto? Mire, lamentablemente el gobierno de la provincia de Mendoza prioriza otras cuestiones, y por eso se llega a esta situación. Nosotros, en el reclamo válido, también aparece después de este reclamo y después de que se aprobó la emergencia, surge toda una situación ligada a un hecho de corrupción, donde casi se dispuso de 18 millones de pesos, y bueno, lamentablemente demuestra que el gobierno, particularmente el gobierno de Suárez, que es la continuidad del gobierno de Cornejo, utiliza fondos de manera indebida en cuestiones que no son necesarias para resolver hoy día, y que no están ligadas ni a la salud, ni a la educación, ni a los problemas de seguridad que están en la provincia. O sea, en otras palabras, se puede decir que el gobierno de Suárez tiene plata para darle subsidio a sus amigos, pero no para aumentarle el sueldo a los profesionales de la salud, ¿no? Y sí, se generan este tipo de situaciones, muy complejas. Nosotros, sinceramente, hemos iniciado la denuncia penal, dado que estamos frente a uno de los hechos de corrupción más graves en los últimos tiempos, y que hoy no solo está ligado a la administración provincial, sino que también es posible que esta investigación, que surge como consecuencia de un acto de corrupción, se extienda a convenios celebrados con los municipios, por eso hemos pedido la semana pasada una denuncia penal, y hemos pedido también en esta semana que se amplíe la investigación que el fiscal interviniente, que es fiscal de la Fiscalía Número 7, de la Ciudad de Mendoza, amplíe el aspecto de investigación hacia municipios como Código Cruz y San Martín, donde también hay convenios existentes entre el gobierno municipal y la Fundación Acción Social. También es necesario modificar ese tipo de situaciones y de existir alguna irregularidad, tipificar las mismas, y proceder a la investigación penal y de existir responsables que los mismos sean sancionados. Así que creo que estamos frente a un hecho muy complejo, y esto demuestra, como lo hemos disfrutado en muchas oportunidades, que el gobierno prioriza cuestiones electorales, cuestiones políticas, y no políticas públicas, ligadas, insisto, a la educación, a la salud, a la inseguridad. Fíjense lo que está sucediendo también en las escuelas, la carencia de bancos, de material, todo lo que tiene que ver, o lo que se encuentra ligado a lo que es infraestructura escolar, faltan calefactores, no funcionan en muchas escuelas, no hay gas, es decir, estamos hablando de inversiones serias, cuando el gobierno no las ha priorizado, sin embargo, se prioriza, se deberá de acuerdo con fundaciones, a lo que se puede darle, sin razón y justificativo suficiente, una suma aproximada a los 200 millones de pesos. Entonces, demuestra, sinceramente, en qué pone el ojo el gobierno y en qué cosas no. Ahora, Germán Gómez, diputado provincial del PJ, por cierto, presidente del bloque de diputados del PJ, ¿por qué acompañaron ustedes al gobierno en la sanción de la ley de emergencia, más allá de pensar y sostener todo lo que acaba de manifestar? ¿No? Bueno, lo acompañamos por la sencilla razón de que el conflicto había llegado a una instancia donde no se había roto el diálogo de manera total entre el gobierno, la gente del ministerio y el sector ligado a los anestesistas. Eso generó una paralización para que tengamos una noción en el NOTIC de cerca de 400 intervenciones quirúrgicas y de más de 3.000 intervenciones quirúrgicas programadas que debieron reprogramarse nuevamente en toda la provincia. Nosotros no podemos permitir, más allá de conflictos, que en el medio esté la gente entrampada en una situación compleja, difícil, y creemos que frente a esa situación deben tomarse medidas pendientes a lograr un camino de diálogo y de solución. Si no, hoy día tendríamos cerca de 5.000 intervenciones quirúrgicas en toda la provincia. Fíjese nomás, le doy el dato del NOTIC y eso sin tener en cuenta que muchos de los tratamientos que se efectúan a las niñas en la provincia de Mendoza, como en cualquier otro hospital, requieren anestesia. Entonces, no solo estamos hablando de esa cantidad de intervenciones quirúrgicas apalanchadas, sino que también de todas aquellas intervenciones que no vienen haciendo el centro de sentiduría, pero que requieren el uso de anestesia. Entonces, frente a esa situación, creo que actuamos como componedores de la situación y logramos de esa forma arribar a un diálogo y a declarar la emergencia durante un determinado periodo de tiempo con la finalidad de poder realizar las modificaciones necesarias, los pasos necesarios para lograr una solución definitiva a un conflicto que nos puede seguir en la provincia de Mendoza. Bien. Germán, y bueno, el caso Bonarrico, al cual hacía mención recién, que inclusive han pedido por ahí investigar algunas cuestiones más, ¿qué siente, digo, cuando increíblemente el mismo gobierno sale a denunciarlo a Bonarrico por tentativa de fraude? Digo, una cosa increíble. Cornejo que desaparece, ahora apareció después de varios días o casualidad desaparece en el medio de todo este conflicto. Lo lamentable es que el gobierno y particularmente uno de los impulsores de la denuncia final que es el ministro del gobierno Ibañez ha participado en todo el proceso de otorgamiento de este subsidio a la Fundación Acción Social. No solamente en la resolución que ha dictado el convenio que se firmó en su momento, sino también en la resolución que lo dejó sin efecto. El ministro Ibañez sabía de este acuerdo político celebrado entre el partido Más Fe del apóstol Bonarrico y Cambio a Mendoza. No solo Cornejo, no solo Ibañez, sino también el presidente del partido radical, Cadeo Salazar, como así también entendemos el gobernador conociendo esta situación. Cuando el señor Bonarrico empieza a quejarse de que no le quieren dar dicho forma y que él se va a retirar de más fe del Frente Cambio a Mendoza y da las razones y motivos por los cuales se va a retirar, ahí es donde se genera toda esta problemática y queda en evidencia que en ningún momento el gobierno tuvo intenciones de darle fondo a una fundación, sino que lo que sucedió en términos reales fue la aceleración de un acuerdo político mediante el cual el ex senador Bonarrico no accedía a su reelección y a otras condiciones políticas y que todo eso quedó plasmado en un acuerdo que utilizaron la figura del subsidio y utilizaron fondos del Estado Provincial para beneficiar a un particular. Los fondos Provinciales no estaban para ser utilizados en ese sentido, son fondos públicos y le pertenecen a todos los mendocinos y lo que ha hecho esta gente es cerrar un acuerdo político y utilizar recursos y fondos que son provinciales y le pertenecen a todos los mendocinos. Creo que estamos frente a un hecho de corrupción gravísima e insistimos que tenemos que ser investigados hasta las últimas consiguelas. Bien. Germán Gómez, diputado provincial del PJ. Diputado, si vamos a la legislatura saliendo de estos temas, claro está que involucran al trabajo de ustedes en la legislatura, pero digo, saliendo de esto, usted particularmente en lo personal, cómo ve lo que viene, en qué piensa a trabajar particularmente, en cuanto a las propuestas, hago hincapié, ¿no? Bueno, mire, estamos nosotros trabajando intensamente y muy preocupados con todo lo que es el tema de puertesuelos. Sí. Creemos que estamos frente a una situación muy compleja y sobre todo para nosotros que somos legisladores de la zona sur, que pueden poner en riesgo no solo la realización de una de las obras más importantes que más puertesuelos, sino también obras que en definitiva están ligadas a puertesuelos como es el trabajamiento del río Grande al actual. Así que, bueno, trabajando intensamente con eso, la semana que viene vamos a tener una serie de reuniones ligadas a esa temática y, bueno, ojalá podamos lograr una rápida solución a un tema que entendemos que es de suma importancia y de ascendencia para la zona sur. Porque estamos hablando de la posibilidad de mejorar nuestra capacidad de riesgo, nuestra capacidad energética y, por ende, nuestra capacidad productiva. Bien, perfecto. Diputado, ha sido muy amable por estos minutos que nos ha dado. Le agradecemos y le mandamos un abrazo. Lo dejamos que sabemos que tiene que participar ahí de la reunión a la cual hacíamos mención al principio de la nota. Bueno, muchísimas gracias y como siempre estaremos en contacto informando de todo lo que sucede en la legislatura provincial. Un abrazo. Hasta luego. Ahí estaba Germán Gómez, diputado provincial del PJ.